Bueno, vamos a hacer el... Luego ya, cuando... Ya no subo, si se por la tarde... Para que me tengáis... A ver, danos una serie de datos... De años sucesivos y factores de producción distintos y resultados distintos. No, nos dicen. En 2020 hay una empresa que tiene 5 trabajadores que trabajan en 1.000 horas y 2 horas. Y el coste son 10 euros la hora. Que el coste igual no es para lo que se diga la posibilidad global de la empresa. Y que tiene un producto de 10.000 botellines de cerveza, de agua, de lo que sea. Y que en 2021, con tantos trabajadores más, se tienen 7, reduce el número de horas que serían 200 y 800 y tiene un costo total de 120.000 botellines. Luego ya os diré como se incrementa la productividad. Luego, en 2022 lleva un vendedor de maquinaria y dice al dueño de la empresa si con 3 máquinas que trabajan en 500 horas, me interesa el producto estará saliendo 90.000 botellines. Y, en 2023, este señor, dentro de una empresa, dice, pues yo voy a quedarme. Como si era el trabajo de las que acaban en 500 horas, y voy a quedarme, ya estoy paixando, los 3 máquinas de 500 horas, y darse cuenta que con esa suma de factores productivos logra 200.000 botellines. Entonces, al final nos dice el coste de mantenimiento de las máquinas, es decir, 10.000 euros la hora, y que hay unos materiales primas de 10.000 euros, que esto lleva para que paguemos la productividad global de la empresa. Entonces, yo voy a ir a procurar, y lo que creo que tengo que procurar, es que la productividad de la empresa, la productividad como solo tiene factor trabajo, la productividad de 2020, que lleva todo el trabajo. Entonces, 100.000 fabrica 100.000 botellines, y partido de 5 trabajadores, profesores que trabajen, por servidores, y sería 100.000 partido de 5.000, que sería en 20. En 20, botellines, por trabajador, y hora. Entonces, esto ya es, la productividad del factor trabajo en el año 2020. En el 2021, me di, que 107 trabajadores, y que trabajen 800 soles, donde el de Navidad sería 100 o 800, y el numerador sería 110. Entonces, serían 120.000, en el 2020. Partido de 1936. 1936. No, 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 no. Aumentó 相amos, botellines con la productividad. Generalmente, la productividad de una empresa mejora por capacitación de factores de trabajo, por artísticas de producción y de gestión, por mejora tecnológica, por motivación de otros trabajadores por un montón de cosas. Ahora, el tercer elemento de la productividad sería la tasa de variación de la productividad que acordaros, veis bien desde ahí, que sería un precio que viene. La productividad del último año de consumo, como 4 menos 20, partido de 20, y todo el año por 100, que sabe un 1,4%, como un caso que ya la ves, o sea, 21,4 menos 20, partido de 20%. Podría ser, recordar que puede ser negativa, que la productividad puede ser negativa si el valor de la productividad del año siguiente es menor que la de la industria. Ahora vamos a 2023. ¿Qué es lo que más? 21,4. ¿Tasa de estas? No, no, no... 21,4. O te llenes por trabajo abierto. ¿Cuánto sale? 7. 7 por 10. Esto sería un incremento de un 7 por 10. ¿Vale? Esto sería un incremento de un 7 por 10. Entonces, ahora vamos a 2023. Y en 2023, perdón, en 2022, llegó cuando dice el gurú este que llega a hablar como el paisano de la empresa, que si tiene que tres máquinas que trabajen 500 soles, consigue 90.000 botellinos. Entonces vamos a ver la productividad de 2022, que sería la situación de maquinaria, ¿vale? Entonces sería arriba de 90.000 partido de, ¿cuántas máquinas? Tres o 500. Entonces, 90.000 entre 500. ¿Cuánto? 60. Serían 60 botellines por trabajador y orden. Evidentemente, este señor que venía a vender imágenes a la empresa no engañó de verdad al dueño en la empresa, ¿no? Porque veis que la productividad casi se complica. ¿Vale? Entonces, el señor de la empresa dice, no, yo voy a, como quiero mucho a mis trabajadores, no los voy a echar fuera. Y entonces, lo que voy a hacer es, sigo manteniendo los 7 furranos, que trabajan 800 soles, y otras 3 máquinas, que trabajan 500, y consigo 200.000 botellinas. ¿Habíamos dicho cuál era la situación de las botellinas? No, vamos a poner, porque vamos a poner, el precio de venta de las botellinas son 200.000, ¿vale? Para saber, para saber, el valor, el valor global del, el numerador de la coxía o la caja. Entonces, aquí, vamos a calcular la productividad global de las botellinas. Recordaros que la fórmula y es, el valor total, por eso nos faltaba unos euros, partido de la suma de todos los costes de la empresa. Entonces, esto va a darnos una rentabilidad por cada euro que ha tenido. Entonces, estamos hablando de la productividad global de la empresa en el año 2023. Y sería, arriba, ¿cuántos botellines conseguían? Habíamos dicho, 200.000 botellines, ¿eh? Sería 200.000 por 2 euros cada botellín. Y abajo, sería la suma de las materias primas, que son 100.000, más el coste de la mano de obra, que sería 7 por 800 y por 10 euros, 7 por 800 y por 10 euros, y más el coste de la maquinaria, que sería 3 por 500 y por 10 euros cada año, ¿no? 3 por 500 y por 10 euros, bueno. Para operar el 10% de la operación, Scouts nos daría, pues, euros que consigue la empresa por cada euro que invierte fabricando botellines. Si me tenemos que me da 3 o 5, pues, sería que por cada euro que invierte el dueño de la empresa en fabricar botellines, la empresa rentabiliza 3 euros en su tícola, que no sé si lo calculaste, si no, con la ropa de el tiempo. Entonces, este es un ejercicio completo de productividad. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Tú puedes comprar para el 10 miliós? ¿Ni con la de los 10 miliós? No, porque hay productividad global. Tú, cuando no metes una cantidad numérica, o sea, cuando no metes euros, lo que estás dando es productividad por seguridades físicas. Podríamos haber calculado la productividad global de la empresa, que sería lo que me hacía lo que te has dicho, ¿no? Haber calculado la productividad global de la empresa en 2020, 2021, y hacer una resea de productividad global también. Es que creí que... Es que creí que... Sí, sí. Tú siempre puedes calcular una tasa de productividad, siempre en unidades homogéneas. No puedes calcular la tasa de productividad cuando hay dinero con comunidades físicas. Pero sí que podéis haber calculado la productividad global de la empresa en 2022 o en 2021 y hacer esa variación. Y ahí lo que te va a dar, que es una buena pregunta, aquí lo que te va a dar es que si el introducir la tecnología del capital, o sea, las máquinas en la empresa, te da una rentabilidad mayor que si no las hubieses mantenido. Imagínate que la productividad global de la empresa en 2022, que solo tenía transanos, era de 1,1, y aquí sale de 3,1, por ejemplo. Pues la tasa de productividad es de que y es positiva, que el efecto de las máquinas en la empresa y es positivo. En caso de que la productividad global fuese menor y saldría de una tasa de valor negativa, por ejemplo, de un menos 3,2 por cien, sería que el efecto de la maquinaria en la empresa y es perverso. ¿Vale? ¿Quién era? ¿Alguna duda? Bueno, subo el vídeo por la tarde. A ver, te vas. Vale. Gracias.